Esos tres goles, la tarde soñada, la tarde en la cual siempre digo todos los astros se unieron para que yo pudiera hacer lo que hice y siempre digo lo mismo, mérito total de todos los compañeros que estuvieron conmigo ese día y acá también quebró una lanza por Gerardo, Gerardo Peluso fue el que luchó, 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 luchó al principio no se había dado mi llegada a Nacional, se había trancado, había unos temas de papeles que no me querían traer a Nacional en ese momento no estaban tan convencidos tampoco de mi llegada y bueno Gerardo seguía insistiendo hasta que yo llego a Nacional y bueno, llego en el momento justo del Clásico, yo arranco marcando el primer gol mío con Rampla, después juego con Danubio, después juego con Cerro y a todos les había hecho goles y ahí venía el examen final digamos que era el Clásico y bueno la verdad que recuerdo imborrable un deseo y un anhelo desde niño de poder disfrutarlo dentro de la cancha un Clásico y bueno obviamente promesa cumplida tanto a mi padre como a mi madre bien y y y y Gracias por ver el video.